¡Bienvenido, bienvenido, sonido! ¡Por el otro soltado, papá, les aplausos! ¡A los niños, bonita, por el aire! ¡Chua! ¡No! ¡Bienvenido, bienvenido! ¡Bienvenido, bienvenido, 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 para todos ustedes! ¡Bienvenido, bienvenido, bienvenido, para todos ustedes! ¡Bienvenido, bienvenido, para todos ustedes, a la paz, a donde pueden contar la familia! ¡La gente bonita, por el aire, después, a las ganas, a la paz, o sea, así como se me sienta, ¿no? ¡Y nos vamos hasta la capital de la grano! ¡Y el pancito de los bravos, papáres! ¡Uuuh! ¡Y eso! ¡Ya te lo miren! ¡Ya te lo miren! ¡Ya te lo miren! ¡Gracias! 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 ¡Salud! ¡Salud! ¡Esperando! ¡Arriba, tíguere! ¡Gracias! ¡Esperando! ¡Vamos de alarma! ¡Vamos! 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 los perejimos todos el pretorio está aquí en un blanco, está bien, está ahí no se quita a pesar de que son toros están ahí, chicos escuelen ustedes escuelen a ustedes como están no, no estos echados están allá con ustedes escuelas, frenales como quieren ustedes hay que arribar a todos quiero a los presiones que me vuelvan a presionar en la calle en esas plazas vamos a utilizar la oportunidad de nosotros hoy a ver quién a ver a ver a ver a ver en mi banda en mi banda en mi banda S.J. ¡Échenme un buen relazo! ¡Eso! Nos entregadores de México y bandas de juntos regáramen un chamecito para que los muchachos pasen y el público es lo que más está ¡Vamos a la bola! ¡Vamos a la bola! ¡Vamos a la bola! ¡Vamos a la bola! Sobre todo entre hombres chavales, señores y señores, y con los señores eternos, componentos divinos, brazos y caballeros, que tienen el pensamiento de la sangre nueva, queremos ver a los tronos divinos de 40 días en nuestra casa de todos, festejando al Santo Patrón. Señoras y señores, nuestros hijos se han hecho realidad. Y con los servidos de Juanito en propuesta Día, les vamos a querer disfrutar. El corazón es el muchacho que vienen, señores, y el chaval, a los amigos que se han dedicado a formar el segundo grupo de que se indicó más, nunca los ha dejado solos. Estos hombres que un día se formaron la agrupación y dijeron, vamos a hacer algo. no es porque somos chingados con la gente desde que estoy avanzando y eso tiene que tener que estar ahí con la cancha agradecerle a todos los que están bien gracias gracias ahí arriba ahí arriba atrás de ti ¡Sale! 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 ¡Apárame con tu santo mando! ¡Dan unas monedas y me voy a casa para mitigar el hambre y la sed de mi familia que me espera con ansia y amor gracias gracias a Nicolás por permitirme llegar a esta fiel a la Ciudad de México gracias por traerme con bien para poder cumplir mi compromiso y que a esta gente que hoy va a brindar en mi monta, salgan libios salgan gustosos pero sobre todo, gracias Señor gracias Padre mío solo te pido cuídame y protégeme en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo que viene el aplauso que tenga la vida y que viva San Nicolás no me muevas 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 que tienes un angelito muchacho nos vamos a la monta el 12 de cada uno la primera la primera para estos muchachos listo la brinda no monta porque lo monta todo suerte viejo suerte tiene la monta muerta la primera para estos muchachos que no me muevas 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 y pues bueno tenemos mucha banda ahí en el escenario que tenemos en el programa nos vamos con música que no me muevas que no me muevas el primero que tenemos nos vamos con música que no se me muevas que no me muevas Para la gente, ahorita que se informa, para los que nos vayan a dos. ¡Suscríbete al canal! 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 5, 4, 3, 2, 1, ¡Rebanso! ¡Vamos! ¡Rebanado, suelto, la alegría! ¡No hay! ¡No hay, no! ¡Vayan, no hay! ¡Lo rollo! ¡No hay en el campeón! ¡Sinco al campeón! ¡Va a ir con los hongos! ¡Sinco al campeón! ¡Ese derecho! ¡Ese derecho! ¡Se han formado con lado! ¡Vamos! ¡Hablantos filma! ¡Hablantos filma del continente! ¡Hablantos filma! 1, 2, 3, 2, 1 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Alevanos! Ahí está, 5, 4, 3, 2, 1 ¡Gracias por su casa! ¡Listana! ¡Alevanos ustedes! ¡Alevanos, aplausos, aplausos! ¡Alevanos! ¡Alevanos con la cara de Michoacán! ¡Alevanos con Juanita Díaz! ¡El aplauso de Júbico! ¡Al premio Miguelo! ¡Alevanos a ganar! ¡Alevanos con la de Ciencias 5! ¡Alevanos con la de Ciencias 5! ¡Feliz corazón asesinato el nuestro! ¡Alevanos a ganar un siglo! ¡Por el segundo! ¡Para que nos toque el próximo 21 de diciembre! ¡En Céreto Maltebúsco! ¡Alevanos! ¡Señoras y señores! ¡Saladrez Aguayuca! ¡Calla es Saladrez Aguayuca! el roger y como dijo Ramiro y recuerda con Macaleo los corazones de Juanito Díaz Díaz 4, 3, 2, 1 agua salta vengan los corazones listo A poco va a ser la cara, ¿está listo, amigo presidente? ¡El aplauso! ¡El aplauso! ¡Guau! Mis amigos del Encanto vinieron con... ...se ponga en el ser de pie... ...por lo que no quiero... ...una guerra cerró... ¡Iluidosa! ¡Gracias! ¡En la vida! ¡Salón! ¡Solación! ¡L'accelero! 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 ¡Descenso! ¡L'ICE BOMBEDA! ¡Vamos a poder acceder a mi culinara! ¡Junto! ¡Yo puedo! ¡No hay que ganar eso! ¡Vamos! 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 . ¡Gracias! 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 ¡Vamos a su equipo! ¡Dios mío! Tú llen goce, ¡hablos patrocinado! Porque sigue Imova, adelante... Que son porque no hay neredons nuestros hornos ni conquistarín apuradas a tentados El Pullman, se llama...! ¡Vamos abodol y hace kto me ! Stop, letáго, letáго, letáhórélo... ¡Muy bien, señoras y señores! Vamos a le dar el aplauso a los amigos de Marta. Regalen pronto a su chico que se escuche. Se les está brindando, muchachos. Atención, mis amigos. Tengo únicamente 12 cartas. Vamos a hacer una buena reglita. 100 por 800. Especial de Chávez. ¿Cómo está listo? ¡Qué bonito, no bonito! Señoras y señores, muchachos, tenemos tiempo. ¿Cuánto jugador? ¿Quién más dice yo que te mande la mano? 100 más, 5. ¿Qué más dice yo? ¿Quién más dice yo de este lado? 7, 8, 8 de la pérdida por el día. Menos de hecho, nada, señores y señores. ¡Qué pinto! Diferentos de nuevo, enseñamos que Re Pasoak, Se han creado el papel de Atemunia con todos los que se vengan. ¡Ellos de los Pueblos! ¡Los de los Pueblos! ¡Farán que me llame por regalarte! ¡Llega los 100 de los accidentes! ¡Llega los 100 de los primeros! ¡Llega los 100 de los primeros! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!